A ver que toca Uh Caronte, ¿vale? A ver con qué va Caronte Oh, let's go Bien, ataque speed, huge Bueno A falta de sudorosos En duel Este tío, ¿qué? O sea, me viene a invadir Y el pavo no invade O sea, me viene a invadir Y el pavo no viene a la wave Se queda invadiendo Pero aquí la peña ¿Qué coño le pasa la cabeza, tío? En fin No sé si me puedo llevar esto, la verdad ¿Dónde está este pavo? ¿Qué ha hecho? ¿Dos blues o qué? Correcto Vale, bien Dejemos la ulti aquí Picha, ¿cuánto te crees que tanquea era, cabrón? Este pavo se le dio la olla, ¿eh? En fin Buena kill Le jodemos la ulti y todo Este tío tiene que estar con un mental ahora mismo Desastroso Si Jaibe dice un torno de duel, ¿participarías? Si lo puedo estimear, seguramente sí Vale, perfecto ¿Cuánto dura el escudo de la era, tío? ¿Por qué coño le ha durado tantísimo? Ha sido raro, ¿no? Como que le ha durado demasiado Vale, bien Pillamos el meteorito Tengo que matarlo A ver, el hit gastado Me sirve también Vámonos Voy a maquear, supongo Vamos a pillar el demonic A ver, a quedarme para limpiar esa wave ¿Qué lleva el tío? Crono de primero Me lo esperaba Kio, ¿el tío se está subiendo el 3? ¿O qué coño está pasando? En fin Vamos a pillar esas dos Full damage A básicos Si fuera full damage Iría con build de tablet y demás Mucho más roto con Caronte Bueno, bien Pero sigamos Supongo que esta ha salido ya Correcto Quiero mi blue Porque no tengo nada de mana Y a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Vale, está en el red Voy a subirme la ulti Voy a jugar esta agresivo Vale, bien Vámonos Ah, el Argus puede pasar por ahí Vamos a verlo A ver si Quiero esto, la verdad A ver si lo puedo matar al tío Voy a matar al Argus Si, el pavo se está subiendo el 3 for sure ¿Qué cojones es ese cudo, brother? A ver, supongo que lo mataré Vamos a hacer red aquí Ya pillamos el demonio Y luego pillamos el... Y luego pillamos ya el Kusari Vale, vámonos Kusari aquí Voy a hacerme el Kusari Y luego me haré el Bancroft de Attack Speed Supongo Sale un Isolation para sus escudos No puedo porque no voy Full Attack Speed A no ser que vaya con 2.5 ya Ya veremos Ahí la Virgen, tía Bueno Sufrimiento Es lo que toca A ver, me está haciendo un Gengis Vamos a hacer meteorito Vamos a hacer midcamps Y a ver si me puedo llevar mi Blue tranquilo Sin que el diámetro de los huevos Porque seguro que tendrá ulti ya Vale, bien Pichas, me quitan 90 por hostia, tío Lo de subirme el 3 con Hera Para no morir es histórico, ¿eh? Sobre todo cuando te han muerto 3 veces Tengo que puse al Pau Joder Qué locura No sé si el tío va a venir aquí, la verdad Vale, bien Vamos a pillar ya al Kusari A ver A ver ¿Veis a hacerme el ciclopean o hacerme esto del tirón? La verdad Tengo un muy buen ataque en Pau ahora Pero no le quito mucho Sí que voy a tener que hacerme algo Para los escudos, ¿eh? Porque mira lo que dura eso, cabrón Y no le quito nada Algo me toca hacer for sure Voy a pokear un poquillo la torre aquí Nada, voy a pillar el Red mejor Sandoquita de Kus Ya, pero no me quiero hacer un Sander de mierda A ver si pokeo un poquillo por aquí A ver si le mato al bicho este rápido Voy a ultar aquí el 2 El Pau juega más agresivo, claro Porque yo quiero mi... Quiero esto Ya, buen poke Que pena Bueno Uh, huge No esperaba que se fuera a morir, la verdad A ver si le puedo tirar la torre aquí Este me viene del carajo este killer Vale, perfecto Vamos a hacernos ya el ciclopean 2 con 13 Sí, yo creo que me dará igualmente Me haré de último un Isolation Porque me va a dar el Attack Speed for sure, yo creo Me haré el... Me haré el Hecate Y el de esto mejorado Y yo creo que me dará Lo que no sé es si el Fatalis Es muy necesario, la verdad Porque para ganar el game El otro game Sí que me sirvió bastante El otro game que juegue con Caronde Pero no sé si con... Contra una era que va a estar corriendo todo el rato Va a ser worse Bueno, bien Vamos a pillar esto Vamos a pillar el Blue Y voy a vaciar ahora para pillar el... El Hecate al 2 Y volvemos para el Red Game chungo Bueno, al 2 Ojalá No sé si el tío está ahí ya Creo que no Vale, bien No sé cuándo me puedo hacer el Fire, la verdad Voy a ir ya a hacerlo A ver que se cuece O el tío me sabe Sí Ah, perfecto Vámonos Creo que me voy a hacer un Fatalis Para matar a Largus haciendo Backsteps O sea, Backpedal Perdón, no Backsteps Porque si no, no lo mato ni de coña Mira esta mierda, cabrón Si me estoy muriendo En fin Vale, perfecto Necesito... Sí, creo que voy a necesitar el Fatali Mejor que el otro Ya veremos Bueno, aquí el Decaronte He asegurado ahí a duras penas Esperaba que con esta mierda de Buil El tío no le quitara más de 400 al... Al Fenix Uy, al Fenix Al... Al bicho ese Y efectivamente Bueno, Riffig La verdad Vale, vámonos Voy a robarle esto de paso Así corro más Vale, bien Ahora voy a voltearle Cuando me tire el 2 Muy buena Exis Un Forge No le quito ni mierda, tío Voy a hacerme el Telkinen mejor Y voy a seguir el plan este Que he dicho antes Porque no le quito nada Al puto Argus, tío Es surrealista, eh Bueno, no está mal Hemos tirado el Fenix El Mirding este Bueno, sin más A ver si puedo llegar a ese Red Creo que no voy a llegar No sé si le da para matarlo De un 1 o 2 No, ni se ha quedado El cabrón Vale, bien A ver que puedo cukear aquí Que pena Ha hecho una ISO Es bueno En compra rareta, la verdad Pues soy inmune al Dash Luego con el 3 Ah, no, espérate No era inmune, ¿no? Voy a ver si el team voltea aquí Bueno Parece que sí soy inmune, eh Vale, bien Supongo que aquí ganaré la partida Es que me voy a poder esquivar esto No sé si tiene a Aegis Ah, no, la he tirado antes Vale, perfecto Y yo caronte, tío Me encanta este puto personaje, cabrón Bueno, nos llevamos la win aquí Aunque hay bastante A ver, iría a decir fácil Pero Semi-complicado, la verdad Semi-complicado Porque si no le ganaba ahí Cuidado A ver, iría a la verdad ¿Qué es lo que me hace? Gracias.